¡Shh! ¡Mira! ¡Mira papayito! ¡Mira papayito! Esa mamaita va a ser mía, mira, mijo ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira esa mamacita que está a ver! ¡Esa es mía! ¡A vos, está en tu cara! ¡Ay! ¡Ay, don José H! ¡Pero a esa mamá se mira solo pajitas, hombre! ¿Qué? ¿Qué será papayito? Pero yo me la voy a conquistar, mijo ¡Ay! No quiere que le haga caso ¡Ah! Ahorita vas a ver todo lo que le voy a ofrecer papayito ¡Ay! Yo también va a ver lo que le voy a ofrecer Esa mamá va a ser mía, aunque sea solo pajitas ¡Ah! ¡Oh, cuándo te hace! ¡Esa muchachita! ¡Esa es mía, eres! ¡Esa no te va a hacer caso, eres! ¡Solo pajitas! ¡Sale, mirá por el aire! ¡Lo voy a hacer el sol y la luna! ¡Ay! El amor, el amor, el amor ¡Esa bucita va a ser mía, vos! Ay, yo también lo voy a ir a casa de tía Buenas mamadita, yo soy don Josechu Ay, bueno mamá, yo soy tío y chumilo Bueno mamá, yo soy el batería, en tu cara Bueno mamá, yo soy el jolcais Mamadita será, ¿y ustedes qué onda? Mamadita será, ¿y ustedes también qué onda? Mamadita, yo vengo a ofrecerle de todo, de todo mija ¿Y cuál es ese todo que me ofrecen? Yo le ofrezco el río Eufrates mamadita Solo que ya se secó ¿Y ustedes qué tienen para ofrecerme? Yo le ofrezco el mal vuelto mamá Solo que ya se murió ¿Y el guapo de chumilo qué me ofrece? Ay mamá, yo no tengo ni en qué caerme Muerto mamá, puro guatemalteco Yo solo le puedo ofrecer mi tecomate Ay, con agua del chorro un poquito contaminada Pero si usted me va a querer, quiérame como soy mamá Ay, qué tierno, pero no ¿Y usted Jorge, qué me ofrece? ¡Claro en la escuela! Ya esté aire Ay, qué tierno, pero no ¿Qué más me ofrece usted de un josecho? Te ofrezco irnos a Cancún mamadita Aunque nos tardemos años ¿A Cancún? ¿Pero y por qué años? Ah, porque nos iríamos a pie mamadita Y porque no tengo carro No hace caso mi mamá Ellos son pajitos Y yo a los tres años Les doy frijolitos Con el alocito Bueno, de tanto que me han ofrecido Les quiero hacer una pregunta Ah, ¿cuál pregunta se me ha hecho una? Ay, a ver mamá Pero pregúntelo que sea ella Pregúntelo que sea ella Pregúntelo que sea, mi amor Yo soy el buen estudiante de la escuela Bueno, ya que ambos me quieren tener Quiero saber a qué equipo le van ¿Real Madrid o Barcelona? ¿Qué le decimos papay? Ay, permítame mamá Ahorita van a venir Uy, bueno Chumilo ¿Qué le decimos papay? Ay, yo dije que la mamá es puro Barça ¿Será papay? Apuestémosle Barça Invitémosle con todo Le decimos que somos Barcelona Ay, puro Barça Ay, vamos a tener a la mamá Vamos Miren mamáita Aquí nosotros somos puro Barcelonas Puro Messi mamáita ¡Siu! Ay, me estoy hecho este CR9 No es el mismo Nosotros puro Messi Mami, miren como cabello Puro Barcelona mamáita Aquí Puro Barça mamá Venga hacia mis brazos, mi amor Mi mamá Mi mamáita Ustedes son ser guía el malín Puro corazón En tu cara Ah, con que ustedes son puro Barcelona entonces Ah, bueno Ya viste papayito Es puro Barça la mamáita Ay, yo lo sabía Lo sabía yo Puro Barça Puro Messi Puro Barça Puro Real Madrid Papá Puro Real Madrid Papá ¿Qué pasó papayito? Ay, yo le dije que es puro Real Madrid Don José Nosotros somos Sí, nosotros somos de Real Madrid Puro Real Madrid mamáita Ay, puro Blanco Puro Real Puro Real Ay, puro Messi Soy yo Ay, no quería Puro Real La gente lo conoce como 28 mil